Así es, buenas tardes, Katy. Efectivamente se trata de profesionales de diversas corrientes, entre ellos abogados, escritores y también políticos, quienes se han unido para hacer un llamado al alto contra la impunidad y la corrupción. En este momento ellos están exigiendo que se realicen las investigaciones en torno a esas coimas otorgadas por la empresa constructora Odebrecht en los tres últimos gobiernos, desde el expresidente Martín Torrijos hasta la actual administración de Juan Carlos Varela. Incluso están cuestionando la labor del Ministerio Público porque alegan que muchas veces las informaciones que salen a relucir sobre este tema se dan por informaciones extranjeras y no necesariamente por el Ministerio Público en nuestro país. Como ciudadanos tenemos la obligación de, primero, exigir al presidente de la República que solicite al Gobierno del Brasil las informaciones sobre las delaciones premiadas de las investigaciones en torno al caso Odebrecht. Segundo, exigir que todo servidor público involucrado en los mencionados escándalos, cualquiera sea su cargo, ya sea producto de elección popular o por designación, renuncie inmediatamente o sea separado de acuerdo con las normas constitucionales y legales. Es porque tenemos esa percepción de que todo lo que sabemos en Panamá es porque nos viene del extranjero y que aquí siempre se aducen tecnicalidades legales para no investigar, para no dar a conocer lo que está pasando. Incluso pareciera que cuando hay denuncias, incluso públicas, no pareciera haber un seguimiento de investigación. Entonces, es esa la preocupación y la indignación principal que nos ha convocado esta mañana para hacer este llamado y esta exigencia. Otro de los puntos que también expusieron estas personas es que se exige el rechazo de todo intento de las autoridades del Ministerio Público y del órgano judicial de encubrir a cualquier persona mencionada en las imputaciones de Odebrecht alegando legalismos inaceptables ya que se trata de la macro corrupción jamás antes vista en la historia patria. De igual manera, están exigiendo de que se apruebe de forma inmediata una ley de contrataciones públicas. Así que este comunicado que ellos firmaron en su mayoría la mañana de hoy será entregado entonces al presidente de la República, Juan Carlos Varela, también a todas las instituciones y por supuesto hacerlo público a través de los medios de comunicación. Por supuesto, en el noticiero estelar le estaremos ampliando esta información. Por ahora, compañera, regreso con ustedes. Gracias.